Somos el sello, con identidad, con amor por lo nuestro, por nuestra música con requinto, somos, vas a amar, producciones, tu lo has dicho, aquí, allá, y donde vayas, escucha bien, porque ya se pone de moda, el es, Javier Salazar, y somos, los cusqueños del Perú, y grabando en Estudio Seyere, vamos ahí como dice, ella no era para mí, ella no era, no era, ella no era para mí, pero cantemos como dice, la otra tampoco, escucha bien chiquita, escucha, amores que tuve, me pagaron más, Cariños que tuve, todas se marcharon, se fue, se fue, amores que tuve, me pagaron más, traicioneras, mentirosas, cariños que tuve, cariño, cariño, todas me dejaron, todas ellas señalando, todas ellas, Cuca, ella no era para nosotros, todos los que tuve se marcharon, porque las mujeres son así, ¿Por qué? Dímelo, ¿por qué? Porque ellas solo se fijan en el dinero, y no era por sincero, en el corazón, así son ellas, así con ellas, Salud, salud, ¿por qué eres así, oye? Oye tú, pero cántalo, cántalo, yo me voy de este lugar, como dice, yo me voy de este lugar, adiós para siempre, tal vez nunca volveré, me voy, me voy, amores que tuve, como dice, cantemos chicas, me pagaron más, cariños que tuve, todas me dejaron, todos, amores que tuve, amores, amores, me pegaron más, así son ellas, cariños que tuve, cantale, cantale, todas me dejaron, como dice, como dice, y las palmas, arriba, los brazos, arriba, cervezas, arriba, las chelas, arriba, arriba, vas a amar producciones. Angelito, lo máximo, ¿dónde está la cerveza que prometiste, Angelito, al escenario, y dónde están nuestras solteritas del club de fans, las chicas románticas de Javier. Amores que tuve, amores, 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 amores Cariños que tuve, todas he marchado ¡Vaigran Rosy! Aquí están nuestros amigos del Cusco La gente de Abancay anda baila Mis amigos de Ciguani Es Pinar, Chum y Virgas Como se da cina, como se baila La gente de Moquegua y Chuña Ahí están brindando Y nos vamos a tacnar la ciudad heroica Y ahí está Mis amigos del Sabonero Y la ve Ay que bonito se baila como mueven las polleras Ay, ay, ay Y esa razón da ¡Za, za, za, zapateadito! ¡Za, za, za, zapateadito! ¡Za, za, za, zapateadito! ¡Dale, dale, 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 dale! Mueve la cadera, la cintura ¡Eh! Mueve la cintura, la cadera ¡Sí! Mueve la cadera, la cintura ¡Eh! Mueve la cintura, la cadera Y ella está con su cajita de cerveza Mueve la cadera, la cintura ¡Somos Pazamán Producciones! ¿Dónde está la cerveza? ¿Dónde está la cerveza? ¡Paso lleno! Por favor, para este lado Y llegaron nuestros amigos de Arequipa